Música Hola que tal amigos como estan? Yo soy su amigo Misael Kijani Y nos encontramos en otra emision para el canal de videos oxigenados Pero en esta ocasion no en un video de lucha libre Sino que les voy a mostrar un paquete que me acaba de llegar De una mascara que compre por medio de internet Si les gusta este rollo de las mascaras y todo este rollo Les dejo la información de la pagina por la cual adquirí este producto en la caja de descripción Una de las bandas que ultimamente me han estado gustando mucho del género musical que escucho es Ghost Y uno de los personajes que aparecen en esta es el Papa Emeritus Que es el vocalista de esta banda El chiste que yo me queria disfrazar de este personaje para el paseo de las animas Es una tradicion que se hace aqui en Mérida Yucatán Donde se combinan las tradiciones yucatecas como lo es el Hanal Pichan Que es el dia de muertos y tambien un poco de Halloween Porque hay gente que va disfrazada Entre esas me incluyo El año pasado me disfraze de Alebrije Alli esta la prueba y bueno este año decidí cambiar un poco Entonces con toda esta temática hice el maquillaje Pero siento que no se apegaba mucho Descubrí esta pagina que vende las mascaras Asi que adquirí la mascara del Papa Emeritus II Y aqui llego es este el paquete Y pues bueno lo vamos a abrir y vamos a ver que tal Lo espero les guste Pues bueno amigos ya abri aqui la caja Asi llega Asi llega la mascara Esta en su empaque Y este es un producto oficial Osea quiere decir que tiene un certificado Que lo acredita como original No es una mascara Que se pueda adquirir en un supermercado O algo asi Este tiene un certificado Que lo verifica como autentico De la banda Ghost Entonces la voy a sacar Y vamos a ver que tal En el interior de la caja Me estan colocando lo que es Pues practicamente el certificado Es esta la pagina donde lo adquirí Es esta la pagina Para que puedan entrar Y checar y ver los productos Que ofrece esta gran pagina La verdad es que Son muy rapidos Son muy rapidos en enviartelas Y la atencion es muy adecuada Todas las dudas que tu tengas Respecto al producto que vas a adquirir Te las solucionan En esta nota me estan dejando Lo que es la cantidad que pague Que es correcta la que pague Estan mis datos para el envio Y todo ese rollo Mascara Papa II Deluxe Referencias Hasta el numero 71,232 No tiene talla Y el costo Excelente Entonces vamos a ver Como se ve la mascara A simple vista Asi se ve apachurrada Pero pues es porque Estaba dentro de la caja Lógicamente La voy a retirar De su bolsa protectora ¡Suscríbete al canal! Como les comentaba amigos Aquí tiene lo que es La etiqueta de la De la mascara Pero tambien Esta la etiqueta Que lo acredita Como producto oficial De la banda Ghost Oficial Licencia y coleccion Aquí esta Se los muestro Para que vean De que no les cuento Ahí esta Tiene la etiqueta De la tienda Distribuidora Y la etiqueta De la banda Para que no los conozcan Los invito a que entren Y que lo escuchen Esta muy padre La musica A pesar de que Tiene algunas letras A lo que la gente Diria satanicas Pero me gusta El ritmo musical Que maneja Me la voy a poner Y vamos a ver Que tal Como se ve ya puesta La mascara Del Papa Emeritus II Y pues bueno amigos Así se ve la mascara Del Papa Emeritus II Ya colocada Esta muy padre A mi en lo personal Me gusto mucho Como se ve Nada que ver Con el maquillaje Todo feo Ahora imagínense Lo que me gusta De esta mascara Es que Prácticamente Como que se amolda Tu rostro Lógicamente No tengo la misma Complexión Que el Papa Emeritus II Pero Los ojos Se ajustan Adecuadamente Entonces cuando yo Me los maquille Para este festival Donde la voy a utilizar Se va a ver Como si fueran Mis ojos reales Me voy a poner Unos pupilentes Y ya en combinación Se debe de ver Genial Pues ahí está amigos Esta es la mascara Del Papa Emeritus II De esta banda De Ghost Acá las Cosas que lo acreditan Lo que me gusto De esta mascara Es que pues Tiene el famoso Sombrerito Como los que tienen Los papas No sé Como se le llama Desconozco el nombre Que es de sombrerito Que tienen los papas Y pues bueno Este es el unboxing De la mascara Del Papa Emeritus II Si les gustaría Que haga otros Unboxing De las diferentes Máscaras Que adquiero También de Lucha Libre No olvides dejarlo En tus comentarios Mientras tanto Espero que este video Haya sido de tu agrado Para salirnos un poco De este concepto De Lucha Libre Y más Lucha Libre Y que también Me conozcan Un poco más En lo personal Y mis gustos Si el video Te gustó Regálame una Mamita arriba Y suscríbete Para más videos Como estos Nos vemos Hasta la próxima Sigan mi dedo Sigan mi dedo Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete